La D Oye, esa, la cabra, escucha Escuchame, plata o plomo, plomo o plata, así de easy Soy la combinación de los nazis con los easy Presta atención que vine a darle catequesis Ya los chotos voy a ponerlos en crisis Y si me das las ganas voy y me meo en su tumba Y baila los esqueletos a la cachumba Estoy flaco como Dimon pero pesado como Pumba Yo la pongo bien sea en Dembow o bien sea en el Bumba Baby dime que tú quieres pide que te lo daré ¿Quieres un apartamento? ¿Quieres una cerebro? Estoy metido en la puerta y claro que la coroné Y contigo en los millones juro que lo gastaré Vima y siempre me bendice y dice que yo soy un duro Que le pida mucho a Dios por mi vida y mi futuro Sigo dando paso firme voy tranquilo y sin apuro Con un bloque cada pista que me ponga la de puro Quiero money pa' tener la muñeca un par de roletas Cuello forrado en oro me vería más boleta Ahora me desplazo en moto antes era en bicicleta Dame un par de años más que me monto en una jibeta El barrio está calentón y yo frío como el polo Siempre me cuido del falso porque ahora camino solo Baby me visto de Nike, Jordan o si no de Polo Me levanté dando notas a la musa yo le enrolo Me pregunten que hay pa' hoy, hoy vamos a josear Hay que buscar hacer dinero si importa lo material Porque cuando tú te mueras nada te vas a llevar Pero mientras tengas vida lo importante es disfrutar Quiero vender mi música como un narco al perico Ser rico como lo explico, flow bichote en Puerto Rico La droga más adictiva a tus oídos la trafico Y que en la cuenta los millones no bajen de ciento y pico La cabra, cerda Baje con un flow de gantel en el barrio siempre activo porque está picante Los menores son maleantes, tú has cambiado ya nada es como antes Baje con un flow de gantel en el barrio siempre activo porque está picante Los menores son maleantes, tú has cambiado ya nada es como antes Seguro como un kilo de coca, la baby está loca Se pasa mandándome sola fotos sin ropa Le gusta vivir en la movie, los trago a la roca Y el perfume Dolce que siempre se nota Sa Espera, la cabra Háblame claro Esto es el guero Escucha Así es la vida Dímelo, weiner Estamos doceando, estamos metiendo mano Esto es solo un por ciento de lo que tengo Sa Suéltale